Bueno y bien avanzado el programa yo todavía no les he hablado de Aguacate Express que es la empresa para que usted realice sus envíos a Venezuela. Una empresa que le ofrece seguridad, confiabilidad y puntualidad a la hora de hacer sus envíos. Recogemos o recibimos sus envíos en cualquier ciudad del este de los Estados Unidos. Si usted entra en nuestro sitio de internet están detalladas las diferentes ciudades en las que usted puede llevar su paquete, su cajita o llenar su contenedor para enviarlo a Venezuela. La entrega ahí si es verdad que no nos gana nadie porque entregamos en toda Venezuela, en todo el país podemos entregar su paquete de Aguacate Express. Ofertas, muchas, tenemos promociones en línea por eso yo le invito a que usted entre en www.aguacatexpress.com y allí usted va a enterarse de la cantidad de ofertas que tenemos para primer envío, envío recurrente, tamaño del envío, es decir, envíe más, pague menos con Aguacate Express. Nosotros le entregamos, en lo que usted nos deja su carga, le entregamos una herramienta de carácter tecnológico que permite que usted le haga un seguimiento a todas las fases del envío hasta que llega a Venezuela. Usted se entera primero que el que la recibió, pues, mira te llegó el envío, abre la puerta que está llegando ahí el señor. Eso es una maravilla. Por eso siempre le decimos, envíe más y pague menos con Aguacate Express. Gracias a mis amigos de Aguacate Express. Vamos a ver ahora cómo sigue el desfile en Colombia. Rápidamente una visual, solo del desfile, ahí lo tienen ustedes, son la Escuela de Fuerzas Especiales que en este momento desfilan frente a la tarima presidencial. Repetimos, amigos, hoy es el Día Nacional de la Independencia de Colombia. Y a todos los colombianos nuestro abrazo y nuestro saludo. Y esta tarde, la instalación del nuevo Congreso. Así es. Pero de Colombia, ¿a dónde nos vamos, mi querida Catuar? A Washington. A Washington, D.C. Porque allá está el corresponsal de la Voz de América, Jacopo Luzzi. Y estamos haciendo contacto contigo, Jacopo. Primero, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Jacopo. Gusto saludarte. Bueno, buenas tardes. Sí, un placer estar aquí con ustedes. Hace calor, pero aguantamos. Hace calor, prácticamente, obviando el sur del continente, hace calor en todas partes. Es duro, duro. Ahí les mandamos una brisita mayamera, para que sepan más o menos aquí cómo estamos. Yacopo, se acaba de ir tu cámara en este momento. Ahí está, regresaste. Estamos haciendo un contacto porque queremos profundizar sobre estos documentos que se conocieron el día de ayer por parte de la Casa Blanca. Uno tiene que ver con que van a sancionar a los países, y por supuesto está incluido Venezuela, quienes encarcelan injustamente a ciudadanos norteamericanos. Nos hablan de una lista de... Pero leyendo un poco, no sé, por lo menos lo que yo vi, no sé, hay un detalle de cómo serían aplicadas estas sanciones, o cuáles serían en específico estas sanciones a estos países. Jacopo. Bueno, sobre este asunto, hablando con el Departamento de Estado y también con la Casa Blanca, estamos tratando de confirmar los detalles porque la voluntad de la Administración Biden es poner presión. Y de hecho, si van a detener de manera injusta a alguien, se pueden imponer sanciones económicas o prohibir la entrada a miembros del gobierno, funcionarios o personas cercanas a estos gobiernos. Pero claro, estamos mirando en desarrollo la forma, porque cuando le hemos pedido detalles, aún ellos no han podido confirmar todos los detalles. Pero claro, el anuncio tiene una relevancia porque considerando ahora el caso que estamos mirando en Rusia, de Brittany Greiner, la jugadora de baloncesto detenida, la atención sobre los estadounidenses detenidos alrededor del mundo, en Venezuela, pero también en China, en otros países. Ahora, por lo menos, el gobierno de Joe Biden está tomando una acción. Y esta es la parte de las sanciones frente a detenciones injustas. La lista D es un consejo nuevo para los viajadores, porque ya existe la lista K, que es prácticamente la donde uno si viaja puede ser secuestrados, asesinados. Esa es ya una lista que existe. Pero esta nueva avisa a los viajeros que si van, podrían estar detenidos de manera injusta, mirando Venezuela, pero sobre todo ahora lo que estamos mirando es Rusia. Sí, cuando uno ve particularmente el caso de Venezuela y uno ve la lista de los países, recientemente una delegación de la administración Biden en dos oportunidades viajó a Venezuela justamente para tratar de traer a casa a unos detenidos estadounidenses. Pero no hablan concretamente de estadounidenses. Hablan de detención de manera injusta a inocentes, a personas. Y en el caso particular de Venezuela, cuando se había tratado de traerse a los estadounidenses y no se logró, ¿crees tú que hay alguna opinión que haya generado el tema de que estábamos a las puertas de tratar una negociación con Venezuela se ve entorpecida o se ve cerrada con esta acción del gobierno Biden? Bueno, mirando aquí que se percibe en Washington, sin duda esta comunicación entre las partes de estos viajes seguramente brindan un poco de optimismo sobre el asunto, por ejemplo, los miembros de Cisco, de la empresa petrolera. Pero bueno, es una situación muy fluida. Esa es la realidad. Y entonces ver la luz al final del túnel, difícil. Pero al mismo tiempo, lo que la Casa Blanca quiere hacer, pero no lo ha confirmado realmente, que claro, con estas sanciones, con esta forma de presión, quizás podría convencer a estos gobiernos quizás un poco a abrir a la posibilidad de devolver a estos detenidos. Pero no es algo seguro. O sea, es una forma de presión, pero al mismo tiempo los resultados no son seguros, no están seguros. Pero claro, seguramente una acción nueva, que sobre todo para las familias de estos detenidos, lleva un poco de esperanza, de optimismo. Y de hecho, la administración, el departamento ha dicho que quieren comunicar de forma, de manera mejor, con los familiares de los detenidos para buscar una solución o encontrar una manera para devolver a estos presos. Hablando de Brittany Griner, su esposa había criticado, de hecho, al gobierno de Estados Unidos porque no había hecho lo suficiente hasta ahora para convencer a Rusia a liberar a esta jugadora de baloncesto. Yacopo, cayendo un poco en el terreno de la especulación, porque como bien lo dices al inicio, todavía ellos no han confirmado de qué se van a tratar realmente estas sanciones. Dices que, bueno, que pueden ser sanciones de manera económica, que no ingresen al país. Pero, por ejemplo, en el caso de Rusia y Venezuela, esas sanciones existen. Por lo menos a esos violadores de derechos humanos. Bueno, recordamos que la lista incluye también a países como Myanmar, China, no es simplemente Rusia y Venezuela. Por ejemplo, en la lista no está Nicaragua, por ahora, por lo que hemos podido ver. Pero es una forma extra. O sea, ya tenemos las sanciones frente a quien viola los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero esta es una nueva estrategia, porque a veces, como hemos visto en Rusia, los expertos confirman que la jugadora, ella tenía derecho a tener esta medicina, tenía también una receta del médico, y la cantidad de marihuana que tenía era de verdad muy pequeña. Pero la cosa se convierte en un asunto político. Esto lo han confirmado también los expertos. Y entonces, esta manera de imponer sanciones frente a detenciones injustas es una nueva forma extra para quizás disuadir a estos países de detener a personas para una razón política, no una razón criminal real. Ahora, yo supongo que todavía no hay ninguna reacción a esto, pero me llama poderosamente la atención que de los cinco países hay tres, creo, que están en la lista de los países que van a hacer juegos de guerra en Venezuela en el próximo mes de agosto. Entiéndase, no hay dos. Irán, Rusia y Venezuela van a tener, con la visita también del ejército chino, juegos de guerra. ¿No ha habido ningún asomo con relación a estos ejercicios? Frente a esta noticia, bueno, por ahora, aquí en Washington, la situación es bastante tranquila. O sea, no hemos escuchado comentarios sobre el asunto. Pero considerando, mirando al pasado, seguramente vamos a ver en las próximas semanas, antes del comienzo, vamos a ver seguramente una posición de la Casa Blanca. Es verdad que Estados Unidos, el primero que ha hecho ejercitaciones con la OTAN en Europa, pero, claro, seguramente vamos a ver una reacción, como hemos visto en pasado, reacciones del Departamento de Estado frente a estos juegos de guerra, sin duda. Jacopo, como siempre, es un gusto poder conversar contigo y recibir, pues, la agenda informativa desde la sala de redacción de nuestro servicio de la Voz de América. Un gran abrazo para ti. Gracias. Gracias, Jacopo. Buenos días. Amigos, Jacopo Luzzi, desde la sala de redacción, reitero, de nuestro servicio informativo de la Voz de América. Estoy viendo aquí en la revista, se mandó una fotografía, dice, el presidente electo Gustavo Petro logró consolidar mayoría en el Congreso. La U, que es el partido del traidor de Juan Manuel Santos, se declara partido de gobierno. Imagínese usted, y ya tienen a los liberales también. Y a los conservadores, porque hay un ala, que no es el ala que maneja el presidente Patrana, que también se han... Entonces, ¿qué pasa? Que uno ve, por ejemplo, a Sergio Pajardo, que era candidato presidencial, y dice algo así. Ya lo voy a leer textualmente, para que no digan que puse... No sé, tienen su propio alacrán. No son los alacránes, pero no paisa todos, algunos son cachacos. Dice aquí, los mandamases de los principales partidos se postraron a los pies de quien era su principal enemigo. Como el que está picado de culebra cuando bebe juco tiembla. Usted se acuerda cuando Hugo Chávez ganó la elección en 1998, que es la quinta paila este. Y comenzaron algunos a... A sonreírle. Pensaban que si se aliaban con Chávez lo podían manejar, lo podían dominar. Chávez terminó cortándole la cabeza a todos. Así que mis queridos amigos del partido de la U, Juan Manuel Santos y compañía, y los otros... ¿Cómo se llama? Ernesto Samper. Bueno, Ernesto Samper Pizano se está picando culebra hace rato, porque se ganó con dinero del narcotráfico. Cartel de Cali. Entonces, piensen que mañana a Gustavo Petro no le va a temblar el pulso para cortarles la cabeza y dejarlo a ustedes desfenestrados. Los va a utilizar para probar cosas en el Congreso, les va a ofrecer... Y el que se voltee, le va a hacer como el señor que vendía cepillados. ¿Cómo es que le dicen en Caracas el cepillado? ¡Raspado! ¡Raspado! Bueno, mis queridos amigos, pero hablando de Caracas y hablando de comidas y hablando de raspado, ¿usted por qué no se eche una pasadita por Los Roques? Yo le voy a decir una cosa. Los Roques es un lugar excelente. Ayer me decía un amigo que estaba hablando conmigo, el restaurante ese que tú anuncias, chicos, que tiene una playa hermosa, y dice, ¡Los Roques! ¡Ajá! ¡Los Roques! Que la sopa de Los Roques es una maravilla. La sopa de Los Roques es una maravilla. Las ostras de Los Roques son una maravilla. El pescado frito. El pescadito a la plancha. Bueno, pero tenemos otros platos que no son marítimos, como por ejemplo el tarcarí de chivo, la lengua en salsa, bien criolla, bien venezolana. ¿Dónde? En Los Roques, donde la comida también es tradición. Y si el desayuno se trata, usted llega a Los Roques y está el hijo de la vieja Rosa parado en la puerta y les dice a ustedes con esa boca bien amplia y con los brazos abiertos, ¡Bienvenidos a Los Roques! Lo mejor de la gastronomía oriental venezolana tiene su lugar en Los Roques Gourmet, donde la comida también es tradición. Nuestros especiales del desayuno esperan por ti, complaciendo los paladares más exigentes y con precios sin competencia. Variados, exquisitos y verdaderamente frescos. Ven a saborear el exquisito menú de Los Roques Gourmet y sus especiales del desayuno. Y por si fuera poco, el cafecito se lo regalamos. Los Roques Gourmet, donde la comida también es tradición.